Hola, hola, hola. ¿Anda bien? ¿Cómo le va a esperar? Estoy con la información de último momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le está llegando? Cuente, cuente, cuente. En este momento me estoy comunicando con Nacho Álvarez de las Islas Baleares. ¡Es verdad! Lo vi que estaba de vacaciones, estaba con un montón de amigos, debe estar con la pareja y todo, ¿no? Y justamente le estaba preguntando... ¿Qué le estaba preguntando? Si había ido con... porque me llamó la atención, porque... ¿Pero qué le importa a usted? Y a la gente le importa. ¿Qué le importa? La gente quiere saber... ¿Hasta pareja a Nacho Álvarez? Hace tiempo, fue la primicia. Fue primicia de este espacio. Perdón, me acuerdo que la primicia fue que se lo vio con una rubia chapoteando en el agua, en el Enjoy. ¿Se acuerda? Bueno, acá dijimos que había estado con una rubia chapoteando en la piscina del Enjoy. Y después... No, que es hermoso, es hermoso. La forma de... Lo contamos así acá. Y después, enseguida él se vio obligado a blanquear la relación con esta chica, Melissa de León, con quien estaban parejas ya hace unos meses. Sí. Y después también dimos la primicia acá, efectivamente, del romance. Y ahora... Se lo vio de la manito por la playa. Andaban, sí, paseando de la manito por la playa. Sí. Y bueno... Acá cuando hacés manito ya está. Y ahora él se fue a las Islas Baleares con amigos, pero fue sin ella. ¿Fue sin ella? Fue sin ella. Que ella estaba mal, porque ella es desmaldonado. Andaba mal por todo el tema del incendio en el shopping. Creo que tenía un local, incluso. Ah, tenía un local en... Ah, no sabía, mire. Así que este... Qué bueno. O sea que... ¿Crisis? No, crisis no. Bueno, no sé, le pregunté recién. ¿Hay crisis? Pasa que es como... Yo para mí, si te vas a las Islas Baleares con amigos... ¿Con amigos? Es crisis, ¿no? No, no, es para joder. No me podés decir, no, no, me porté bien, mi amor, no podés. Es como ir a tomar una pícaro y no hacer nada. Claro, ¿cómo decir? Me fui a pícaro. O sea, a cantar una canción. ¿Sabes? ¿Sabes eso, no? Ayer estuve en pícaro. Se enamoró y todo, ayer fue a pícaro. ¿Y qué va a hacer usted? Pero fui a cantar. Fui a cantar porque cumplía Rubén. Rubén en una institución de Rubén de pícaro cumplía y fuimos a cantar. Ah, ¿y cómo estuvo? Estuvo buenísimo. Imagínate. Hay fotos. Hay fotos, ¿sabes? ¿Sabes que hay fotos? Sí, sí, sí. ¿Sabes que hay fotos? ¿Hay fotos? Sí. Ah, las quedo ahora para... Y eso que no se puede usar celular en pícaro. Ah, está perdido. O sea, sacás un celular y vienen dos patovicas y más o menos te matan. Ah, no sabía. Sí, sí. No se puede usar celular en pícaro. Martina, ¿te animás a mandarle un mensaje a Nacho Álvarez a ver si se separó? Porque yo ya se lo mandé como cuatro veces en el año. ¿Y no? ¿Ya te separaste? ¿Quiere que lo mande yo? No, a mí no me va a contestar. Bueno. Así que, bueno, estaba de vacaciones por el verano europeo. Nacho Álvarez con amigos y chapoteando en el agua, pero esta vez sin Melissa. Bien, le voy a decir 55 minutos más de las 5 de la tarde. Quiero que me diga el comunicador y el político. Ya vamos a entrar en la guerra sin fin, sin tregua, entre uno de los comunicadores más importantes de este país y uno de los políticos más importantes de este país. ¿Por qué no? Próximo presidente de la república. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero antes de eso, un pedido especial suyo con respecto a los ratings de ayer. Qué grande, qué grande. Es verdad, vamos a recordar. Usted va a hacer la comparación de Canal 4, Canal 10 y Canal 12 entre PH por la camiseta y Fuego Sagrado. A ver, exacto. El drama ese que hacen asados. Sí, el Masterchef de los asados. Exacto. Ayer hubo un super jueves en la televisión porque se estrenó por la camiseta tal como adelantamos acá, sacaron del aire pasapalabra y pusieron por la camiseta con el pajarito Valverde. Me imagino que no fue lo mismo de siempre, mostrarle su primer gol. Estaba todo lo mismo de siempre. Hacía lo mismo de siempre. Todo lo mismo de siempre. Pero yo lo puse y lo único que vi fue que por un chivo de una yerba estaba preguntando un mate. Me aburrió y lo salió. Muchos chivos en ese programa. Bueno, ¿quieren saber quién ganó? Sí, claro. No tengo los números precisos, pero tengo las posiciones. Ah, tiene las posiciones, bien. Como Rubén de Pica. Ahí va, bien. Perdón. Pero la diferencia es mucha. ¿Me puede hablar de diferencias entre uno y otro? Y bueno, hubo un... ¿Un claro ganador? Hubo un claro ganador. Arrancá de un tercer puesto. Bueno, tercer puesto, para sorpresa de nadie, PH, ahí... Pobre camarota la mataron. Andes, los viernes más o menos... Sí, pero los jueves. Andaba bien, pero los jueves, contra la competencia fuerte de los otros canales... Quedó alejado en un tercer puesto. Sí. Entre tres, o sea, último. Sí. Segundo lugar, y esto... Bueno, ya digo quién ganó, ¿no? Entre... Fuegos sagrados. Sí. Y por la camiseta, ¿quién creen que ganó? ¿Quién creen que ganó? Mauro, ¿quién crees que ganó? No, no estaba en otro programa. Por la camiseta. Por la camiseta. Ya lo dijiste. Martina. No, no dijo. No dije. Bien. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Por la camiseta o quién? Rápido. Por la camiseta. ¿Qué otro? Yo creo que ganó por la camiseta. Para mí ganó por la camiseta por el estreno, pero no tengo otro... Bueno, ganó... Sí, ganó... Por la camiseta, efectivamente, le ganó a Fuegos Sagrados, que no llegó a los dos dígitos. ¿Fuegos Sagrados no llegó a los dos dígitos? Es muy buena competencia. Pues ya hablamos acá del programa ese del asado y es como que... Bueno, pero es la gran apuesta que tiene Canal 12 para este segundo semestre. Que a nosotros nos parezca medio bodrio. Sí. No quiere decir que no sea la gran apuesta que tiene el canal para esta segunda parte del año. Y recordemos que en el estreno anduvo muy bien. Anduvo primero cómodo. Lo contamos acá. Anduvo muy bien. En la semana pasada. El debut de Fuegos Sagrados. Pero bueno, se pinchó un poquito en esta segunda emisión. Recordemos también que el año pasado los resultados de audiencia, si bien el programa zafó bien, fueron discretos. No fue un éxito arrollador. A ver, se ve, le va muy bien, pero no capaz que lo que se espera para un horario de un día de semana, postelemundo. Recordemos más que postelemundo, recordemos es el post, la máscara. La máscara rompió todo, batió récord, todo. Y ahora, bueno, había que poner un programa que estuviera, si no estaba a la altura, que por lo menos se hiciera sentir. Y no llegó a los dos dígitos. Y ayer no llegó a los dos dígitos, estuvo en 9-9, una cosa así. Estuvo casi, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, está. Y le deja, lo que sí es cierto, le deja un muy buen piso a Canta Conmigo Ahora, el programa de Tinelli, que acá en Uruguay por lo menos anda bien. Y en Argentina un desastre. Pero pierde feo contra la voz. Y eso, que lo decimos también acá, no se estrenó todavía la versión argentina de la máscara que va a competir contra Tinelli. Lo va a hacer mierda. Y lo va a hacer. Claro, que la versión argentina de la máscara. Los caras de lo de la máscara. Pero pará, Argentina. Van a hacer razón. La versión argentina de la máscara no va a estar, creo que el cálculo, ni Silvia Novarese, ni Valeria Ripoll, ni eso, ¿no? No van a estar Valeria Ripoll, ni Silvia Novarese. Veremos quiénes son los enmascarados en la versión argentina. Lo que se sabe es que en el jurado o en los investigadores van a ser Karina la princesita, Lizita Eliani, Wanda Nara y Moldovsky. ¿Wanda Nara? No sabía. Wanda Nara va a estar, sí, de hecho ya está grabada. Y Moldovsky, ¿no? Y Moldovsky, sí. Va a ser un, está bueno el estrado. Está buenísimo. Está buenísimo. Va a ser muy divertido y seguramente las caras van a ser también. No, quiero las caras. ¿Por qué lo mato? Las expresiones. Sacan la máscara y es, no sé, es Aira. ¡Ah! ¡Es el marido! Claro, se sacan la máscara de la china suadera ahí con el marido. ¡Oh, no! Y está Wanda. Y no, no. Claro, sí, ahí está. Es hermoso, va a ser hermoso eso. Van a ser las caras. Bueno, van a llevar Icardi ahí a... Divin, sí. Sí, sí, tiene que estar. Obvio. Así que, hasta ahora, Tinelli en términos de audiencia, se mantiene relativamente bien, si bien no es un éxito, se defiende, pero lo cierto es que cuando llegue la máscara se lo va a comer en dos panes. Escúcheme, nos queda un minuto, no, nada, las seis de la tarde en punto. ¿Qué me va a decir? No, no queda tiempo. Bueno, atención, lo que pasó es una delicia. Lo que pasó entre el senador comunista favorito Oscar Andrade y nuestro conductor favorito de la tarde. No, yo no. ¿El favorito de la tarde? ¿El conductor favorito de la tarde? Es de Cargaleano. Claro. ¿Dónde soy yo? ¿Usted? Lógicamente. Bueno. ¿A quién se debe usted? Orlando Petinati. No. Volvieron a cruzarse en Twitter. Esta vez es impresionante porque estamos incorporando, estamos importando la grieta argentina. Se pelean por cosas que pasan allá. Fíjate lo que pasó. Bueno, ayer, como sabemos, Cristina Fernández de Kirchner sufrió un atentado, le quisieron volar la cabeza con un chumbo impresionante, todo el mundo hablando de eso. Alberto dijo, bueno, mañana me tomó el día y declaró feriado. Y resulta que Petinati, si bien había cierto consenso, incluso en la política argentina que estaba crispada y todo, hubo cierto consenso en alinearse a favor de Cristina o por lo menos solidarizarse con ella y resaliar la violencia, Petinati optó por aportarle su pizca de ironía y diversión. Es humor. Es humor. Y tuiteó el meme Inventflix. Tipo el logo de Netflix que dice Inventflix, que es lo que se usa en general cuando en Twitter publican cosas que son poco verosímiles, diciendo como que estaba armado y lo que había pasado con Cristina, que no era real. Oscar Andrade retuitea lo de Petinati y le agrega, citando el tweet de Petinati, pone entre asco y pena. ¿Por qué hacen esto? Bueno, yo creo que, primero, algo que creo que es interesante, Oscar Andrade no sé si tiene que estar debatiendo con conductores de la tele y tampoco es saludable si queremos este, si no queremos que todo el mundo se esté matando en Twitter. No sé si está bueno hacer esto porque qué es lo que hace, qué es lo que genera. Fomentar. Fomenta que todos los seguidores andan y vayan y le pongan, no sé, fascista y todo. O los seguidores de Petinati y viceversa también. Bueno, pero Petinati no hizo eso. Ah, bueno, está, pero el que ve eso y puede ver eso. Ah, bueno, genera eso, puede eso. Aparte son gente muy conocida. Igualmente yo creo que el sistema político tiene que tener un cuidado especial que es los humoristas no necesariamente. Exactamente. Por lo cual, bueno, Andrade generó eso aparte una pelea por una cuestión que ni siquiera es propia. Igual Graciela Bianchi hace de las suyas también, ¿eh? Sí, yo no digo que no. No, 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 digo, no, pero lo que digo es que también le contesta periodista, ese tipo de cosas, retuitea, que también es al revés. Para mí es que se den el ring y que se den ahí y ya está. ¿Usted sabe de eso? Petinati contra Oscar. ¿Quiere hacer un ring? Tres rounds. Yo creo que estaría bueno. Tres rounds. Que se caen a trompadas y bueno, ahí ya está, ya van a pensarlo dos veces antes de tuitear, retuitear, coso. Recordemos que se odian ellos, su primer enfrentamiento fuerte que para mí fue excelente. Usted estaba en vivo, usted lo presentó en vivo. Yo lo presentí en vivo. Yo lo vi en el momento y dije, ah, este momento va a quedar con la historia. Es de lo nuevo, es de lo nuevo. Premio Series 2018, septiembre de 2018, Oscar Andrade nominado por todas las voces, ¿se acuerdan que estaba ahí en aquel momento? Era un incipiente panelista. Exacto. Y Petinati estaba conduciendo en ese momento. Suben a ganar el premio con... Ah, yo estaba ahí. Ah, vos estabas, claro, claro. Estaba con David Collou. Estaba con su ex socio también. Claro, sí. Sí, es verdad. Gana todas las voces, sube Oscar Andrade que fue Alan Joy vestido de quien va a la feria y Petinati con Oscar Andrade ahí en el escenario le dice, ah, bueno, bien, Andrade que se olvidó de la valija. Se olvidó de la valija. Se olvidó de la valija. Así, así. Y esto le cayó. Con poco humor Andrade se la tomó muy mal. Y, bueno, desde entonces tienen un enfrentamiento que cada vez que pasa algo se hacen pelota entre sí, sobre todo en redes sociales. Cuando pasó lo de Andrade y los impuestos que no pagó por la valija en su casa, Petinati le saltó. Cuando pasó lo de Petinati que lo censuraron en Canal 5, a Andrade le preguntaron por el tema, a ver si repudiaba. Y Andrade lo evitó y no se metió. Y no quiso solidarizarse con Petinati. Es decir, hubo muchas situaciones en las cuales dejaron en evidencia el odio que se tienen mutuamente estos dos personajes.